Santos Laguna arranca este martes su preparación para recibir el próximo domingo al Atlético San Luis. Este martes, el equipo se presentó a trabajar a partir de las 9 de la mañana en las aledañas del Estadio Corona. Por increíble que parezca, matemáticamente San Luis puede acceder a puestos de repechaje ganando sus siguientes encuentros. Santos Laguna no debe relajarse y sumar estos tres puntos, pues atrás vienen buscando meterse Toluca, Necaxa y Puebla. A continuación te dejo un video del entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.